Bienvenidos al día número 23 de este reto 30 a 30 en el cual estamos subiendo un video diario por 30 días. Ya casi estamos finalizando. El día de hoy vamos a hablar acerca del tiempo. ¿Qué sabemos sobre el tiempo y cómo podemos y por qué debemos aprovecharlo? El tiempo es uno de esos bienes o conceptos que interesan a muchos y preocupan a muchos otros. Las películas y algunos científicos están tan entusiasmados y preocupados por hallar una forma de viajar en el tiempo o de alterar el tiempo que olvidan disfrutar y muchos también olvidan disfrutar el tiempo que realmente tienen. Cuando en el colegio muchas veces preguntaban por alguna asignatura o cuál era el momento preferible dentro de las clases, muchos decían que era el recreo o el tiempo de educación física. Y esto es porque la manera en que utilizamos nuestro tiempo o los intereses, y esto es porque la manera en la que preferimos utilizar nuestro tiempo, evidencia dónde está nuestro corazón, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros gustos. Básicamente, si queremos conocer bien a alguien, tenemos que ver cómo ocupa el tiempo. Ya recordarán la pregunta en aquella famosa canción, ¿a qué dedica el tiempo libre? Y es que la manera en que usamos nuestro tiempo dice mucho de nosotros, incluso mucho más de lo que pensamos. El Dr. R.C. Sproul escribió un devocional sobre cómo utilizar correctamente el tiempo que está disponible en la aplicación de YouVersion, la Biblia leída. En este devocional, el Dr. nos enseña por qué es tan importante aprovechar y redimir correctamente el tiempo sabiendo que los días son malos, haciendo un estudio de Efesios 5.16. Lo que él quiere que nosotros entendamos es que si no aprovechamos correctamente el tiempo, en cualquier momento van a venir situaciones o circunstancias que nos van a poner en serios aprietos y nos pueden llevar incluso a una situación de angustia. O podríamos llegar a quedar atrapados en una nebulosa de angustia, en una nebulosa destructiva que al final incluso nos quite el sentido de la vida. Y es por eso que hay muchas personas que a pesar de vivir, parece que no vivieran, están como zombies, digamos así, o como robots que están viviendo, pero en realidad no son conscientes del pasar del tiempo, ni siquiera son conscientes de lo que ocurre realmente a su alrededor. Debemos recordar además que el tiempo es un gran nivelador. Es el único recurso que ha sido asignado absolutamente por igual a todos los seres humanos. Todos tenemos exactamente la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de horas. Y nos guste o no, el tiempo no es un bien que podamos atesorar o que podamos ahorrar para cuando sea necesario en un momento más oportuno. Así que entendiendo esta realidad sobre el tiempo, así que sabiendo esto acerca del tiempo, de que no podemos atesorarlo, de que debemos redimirlo y aprovecharlo correctamente, de que el uso del tiempo demuestra dónde está nuestro corazón, qué acciones y qué medidas estás tomando tú para redimir correctamente el tiempo, para aprovecharlo correctamente, y aún más, para usarlo para la gloria de Dios. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.